¿Qué difícil es sacar la fuente inagotable del amor? Contra la historia de un momento de placer, reír alegre cuando siente el corazón un gran amor. El grado es sentir mi corazón, latir así, henchido de emoción, poder oír tu dulce voz. Besar mi compasión y acariciarte y no perder el imposante de ser para ti tu gran amor. ¿Qué bonito es que tras la lluvia del verano salga el sol? Que el pavimento quiera un brillo de charol, que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí. Besar mi compasión y acariciarte y no perder el imposante de ser para ti. Besar mi compasión y acariciarte y arreglarte cuando flujo en el alineador. Besar mi compasión y acariciarte y acariciarte y recorberte de ser para ti tu gran amor. Que grande es que estés conmigo cuantos viento amanecer, poder juntar las horas dulces de este amor. Y ha conseguido noche y estremecer mi corazón Gracias por ver el video